Hola, hola amigos televidentes de Telemedellín, los estamos invitando nuevamente a compartir este espacio de a mover los huesitos, una clase muy activa para que usted en su casa se mueva, tenga una vida saludable y aproveche este espacio que Telemedellín nos brinda. Hoy vamos a trabajar una clase de cardio tono, súper interesante, ya les voy a explicar en qué consiste. Hoy me acompaña Luz Dari Villada, ella va a estar trabajando el circuito con nosotros. Listo, la clase entonces consiste en, vamos a hacer ocho ejercicios, cada ejercicio tiene un tiempo determinado, yo les voy a estar dando el conteo para hacer el cambio, obviamente les va a explicar el cambio a su debido tiempo y vamos a hacer dos rondas de estos ocho ejercicios. Luego terminamos con un estiramiento, siempre es fundamental estirar. Esta clase que nos va a ayudar a hacer, vamos a ayudar a fortalecer articulaciones, además vamos a activar un poquito ese corazoncito, obviamente nos va a ayudar a mejorar la circulación y nos va a ayudar a mejorar nuestro tono muscular, es decir, la fuerza en nuestras articulaciones y músculos. No siendo más, vamos a empezar, vamos a activar siempre el cuerpo, siempre hay que hacer una pequeña activación, entonces vamos a trabajar hombros hacia atrás, inhala y exhala, luego hacia adelante, vamos Luz, hacia adelante, eso es, arriba o abajo, siempre, arriba o abajo, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. Ahora los vas a mover un poco más fuerte, siempre a su ritmo, recuerde, si tengo algún dolor, lo hago acá cortico, no tengo que ir siempre hasta arriba. Esta clase la podemos aprovechar todos, desde los niños hasta los adultos mayores, todos vamos a ir trabajando a nuestro ritmo. Ahora lo cambio, abro y cierro, siempre activando el pectoral, vamos a trabajar bastante esa articulación del hombro, calentando bien, ahora vamos con un brazo al lado, estira, 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 inhalas, exhalas, siempre respirar, fundamental, en todo lo que hagas de actividad física, hasta para subir unas escalas en tu vida diaria, debes activar bien la respiración, ser consciente, siempre inhalar, exhalar, ok, cámbielo, vamos a hacer un círculo grande, ah, que no puedo grande, lo hago acá pequeñito, lo importante es activar la articulación y el abdomen, fundamental, cambio de lado. Siempre activo abdomen, en todo ejercicio, siempre aprieto, 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 lado a lado, va, como si estuvieras bailando un merengue exagerado, si no lo puedes llevar lado a lado así, cortico, ok, adelante y atrás, adelante y atrás, listo, siempre activamos, antes de empezar cualquier actividad deportiva, siempre hay que hacer un calentamiento, vamos a activar la cadera, elevo adelante, pierna, llevo atrás, despacio, controlado, respirando, vamos Luda, aprieto abdomen, siempre inhalo, exhalo, ay, que pierdo el equilibrio, puedo apoyar el pie y luego lo hago atrás, listo, vamos al lado, abro, cierro, siempre inhalo, exhalo, cambia de pierna, a tu ritmo, siempre a tu ritmo y hasta donde puedas, abro, cierro, va, abro, cierro, inhalo, exhalo, siempre despacio, vamos ahora, una sentadilla chiquita, elevo, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo, muy bien, entonces, activamos cronómetro, cada ejercicio lo vamos a trabajar durante 50 segundos, 10 para que hidratemos, mientras les doy el cambio de ejercicio, listo, en 3, en 2 y en 1, primer ejercicio, me balanceo sobre una pierna, que la fuerza pase de una pierna a la otra, y con el puño, arriba, fuerza, y aprieto abdomen, siempre, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, va, ah, que es que yo soy muy entrenado y está muy suave, vamos, métale ritmo, flexione un poquito más la rodilla, ah, que yo no puedo girar tanto, lo hago acá, listo, pero siempre activando abdomen, siempre respirando, inhalo, exhalo, va, vamos, Luzda, seguido, aprieto abdomen, aprieto abdomen, nos quedan 2, 1, muy bien, va, descansa, siguiente ejercicio, si necesitas hidratarte, lo puedes hacer, este es el siguiente ejercicio, arriba, va, siempre aprieto el abdomen, siempre, siempre, ese ombligo, siempre apretado, vamos, Luzda, respirando, siempre es importante que lo que estés haciendo lo disfrutes, mucho, no tiene que ser una obligación, listo, ah, que puedo ir más rápido, que no me da para subir mucho las rodillas, lo hago acá, cortico, listo, siempre, siempre hay opción, siempre, es para cualquier nivel de entrenamiento, listo, vamos, 3, 2, 1, si necesitas hidratar, lo puedes hacer, siguiente ejercicio, sentadilla, subo y giro, listo, en 3, 2, 1, arrancamos, que no puedo hacer sentadillas, no me las haga, simplemente giro acá, y respiro, que si puedo hacer sentadillas y hasta abajo, hágalas completas, vamos, Luzda, sigue, sigue, excelente, ojo con la sentadilla, siempre hay que procurar que la punta del pie no haga esto, listo, que no se vaya hacia adelante, espalda completamente derechita, sigo, va, dele, nos quedan 6 segundos, 5, 2, 1, descansa, si necesitas hidratarte lo puedes hacer, vamos con el siguiente ejercicio, brazo al frente, abro, cierro, en 3, en 2, en 1, vamos Luzda, respira, ojo que los brazos no están acá abajo, aquí, alineados con hombros, aprieto el abdomen, no puedo saltar, tengo la opción, listo, ah, que es que me duele el hombro y no puedo mantener el brazo acá, lo hago acá, listo, siempre hay una opción, siempre, siempre, va, sigue, a su ritmo, que puede ir más rápido, excelente, acelere, vamos Luzda, vamos, a su ritmo, tranquila, no hay afán, no es una competencia, 3, 2, 1, hidrata, lo necesitas, siguiente ejercicio, nos vamos a quedar, haciendo rollitos, o puñitos, y con las piernas, vamos a hacer fuerza, como si fuéramos a enterrarnos en el piso, 3, 2, 1, vamos Luzda, se fue, si no puedes mantenerte acá arriba, lo hago acá abajo, no importa, funciona igual, acelera, con fuerza, siempre abdomen apretadito, aprete abdomen, vamos, con fuerza, acá, eso, vamos, 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 sigue, 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 6 segundos, vamos Luzda, excelente, respirando, recuerde que combinar ejercicios cardiovasculares, con ejercicios de fuerza, nos ayuda a fortalecer articulaciones, mejorar la circulación, y, mejorar el tono muscular, vamos, vamos con el siguiente ejercicio, necesito que acá me activen bastante el glúteo y el abdomen, listo, ah, que no puedo llevar la pierna así estirada, la flexiono, listo, siempre hay opciones, abdomen bien apretadito, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, siempre, vamos, vamos Luzda, que lo puedo hacer más rápido, excelente, controlado, listo, si no, a su ritmo, despacio, lo importante es activar bien el músculo que estamos trabajando, ¿para qué? para evitar lesiones y dolores molestos, 10 segunditos, hidratamos, ¿cómo vas Luzda? listo, vamos por el otro lado, en 3, en 2, en 1, arranca, vamos Luzda, recuerde que el ritmo lo pone usted, puede ser a este ritmo, siendo muy consciente de la respiración, o a este ritmo, recuerde que la rodilla puede flexionar también, cumple el mismo objetivo, listo, va, sigue, inhala, exhala, aprieta bastante, vamos, con fuerza, con actitud, recuerde que hay que disfrutar todo lo que hagamos, no puede ser maluco, para que no nos genere pereza, ah, que es que 50 segundos es mucho, no importa, haga lo que pueda, despacio, pare cuando lo necesite, descansa, listo, mínimo 3 veces por semana, les funciona, 30 minuticos de entrenamiento, no tiene que ser de alta intensidad, listo, siguiente ejercicio Luzda, se queda acá, y vamos a dibujar circulitos, con la punta de los dedos, arriba rodillas, suavecito, siempre apoyando punta de pie, para proteger la rodilla, listo, respira, inhala, exhala, que puedes ir más arriba con las rodillas, excelente, listo, cámbiame el sentido del circulito, ahora lo haces así adentro, ojo a los brazos, Luzda, acá arriba, siempre arriba, eso es, mantiene los brazos acá arriba, ahí estamos activando los hombros, ay que me duele, me arde, descansa, pero sigue acá en el movimiento, listo, inhalas, exhalas, tres, dos, uno, ojo al siguiente ejercicio, lo voy a mostrar de ladito, para que miren la posición de la espalda, listo, en tres, en dos, en uno, va, uno, uno, arriba, eso es, ojo a la rodilla, Luzda, abdomen siempre activado, que no puedo ir atrás con la rodilla, entonces simplemente llevo la pierna, va, pero si lo puedes bajar, exígete, tonificamos ahí esa pierna, activando cuádriceps, va, vamos, vamos, aguántelo, respire, siempre respirar, esa es la clave, ay que es que pierdo el equilibrio, depende de la fuerza del abdomen, listo, este es el último ejercicio, ya vamos a descansar, ok, tres, dos, uno, descánsalo ahí, hidrátate, tenemos 30 segunditos, hidratamos, no secamos el sudor, y volvemos a arrancar con la ronda, listo, ¿cómo va Luzda? rico, muy bien, listos televidentes, recuerde que este es un espacio, súper divertido, que nos brinda Tele Medellín, con un programa que se llama, a mover los huesitos, ok, preparados, en ocho arrancamos, listo, tres, dos, uno, recuerda el primer ejercicio, me balanceo en una pierna, y la otra, siempre, aprieta abdomen Luzda, eso, cambia el peso del cuerpo de un lado, al otro, va, activa, inhala, exhala, inhala, exhala, puedo ir más rápido, va, con más fuerza, ok, siempre hay opciones, recuérdelo, ah, que no puedo hacer el paso tan abierto, entonces acá cortico, listo, pero muévete, va, inhalo, exhalo, inhalo, y exhalo, va, tres, dos, uno, diez segunditos, recupérate, respira, recuerdo el otro ejercicio, siempre toco acá, por debajo de la pierna, va, recuerda que la intensidad se la pone usted, puede estar a esta velocidad, o puede estar a esta, saltaditos, listo, va, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, siempre, que no puedo subir los brazos, acá, listo, ah, que no puedo subir las rodillas, aquí, cortico, ok, siempre la opción, siempre hay opción, busca la opción con la que te acomodes, y con la que tu nivel de entrenamiento, te permita estar cómoda, o cómodo, va, que se sienta el trabajo en el abdomen, vamos, tres, dos, uno, recupera, si necesitas hidratarlo puedes hacer, siguiente ejercicio, sentadilla y giro, va, en tres, en dos, arranca luz, va, ojo a los brazos, siempre abiertos, esa, esa, muy bien, respira, inhala, exhala, va, recuerde que los límites solo están acá, en la mente, usted es capaz de hacer lo que se proponga, nunca es tarde, para empezar a ejercitarse, para empezar algún tipo de actividad, objetivo o meta que tengas, inhalo, exhalo, va, sigue, sigue, aguántalo, nos quedan diez segunditos, vamos, controladito, tonificando esa pierna, tonificando abdomen, tres, dos, uno, muy bien, hidratate, en diez segundos arrancamos con el otro ejercicio, ¿cómo va Luzda? Ok, va, rollito, con fuerza, apriete ese abdomen, vamos, activando abdomen Luzda, vamos, con fuerza esa pierna, recuerda lo que les explicaba, no lo puedo mantener acá, lo hago acá, listo, lo importante es que aproveches, los 50 segundos, no te quedes quieto, y que sientas el ejercicio que estás trabajando, consciente de que el grupo muscular estamos activando, bajando, bajo, inhala, exhala, siempre, siempre respirar, tres, dos, uno, muy bien, diez segunditos, respira, camina si lo necesitas, no te vayas a sentar nunca, tres, dos, no fuimos con este, recuerde que la edad solo es un número, los límites están en la mente, solamente es eso, listo, va, inhalo, exhalo, siempre con fuerza, activando glúteo medio y abdomen, vamos con esos oblicuos Luzda, esa es, respira, inhala, exhala, recuerde la opción, si no puedo estirar la pierna, subo la rodilla, y llevo el codo hacia la pierna, vamos, inhala, exhala, inhala, exhala, siempre, si le puede poner más velocidad, perfecto, si no, está excelente, va, aguántalo, dos, uno, diez segundos, recupera, ay, que me está ardiendo, relaja un poquito la pierna, respira, y nos vamos para el otro lado, dos, uno, va, inhala, exhala, siempre, eso Luzda, va, tranquila, no me pierda el equilibrio, depende del abdomen, listo, va, ah, que estoy perdiendo el equilibrio, listo, entonces me pego contra el murito, o una silla, o si tienen un bastón, un bastoncito, y lo sigo haciendo, despacio, al ritmo que cada uno le quiera poner, vamos Luz, apriete, active el abdomen, respira, va, no se nos puede olvidar, respirar, activar abdomen, y este ejercicio, ayuda a fortalecer, cadera, rodilla, tobillo, al quedarnos suspendidos, sobre la sola pierna, listo, descansa, respira, viene este, dibujando circulitos, ok, en tres, en dos, en uno, vamos Luzda, no me bajen los brazos, acá, va, arriba rodillas, siempre en punta de pie, para protegerte la articulación de la rodilla, nada de caer en talón, listo, no, punta de pie, inhalas, exhalas, siempre, respire, disfrútelo, sienta como la sangre circula por tu cuerpo, el calorcito, el sudor, delicioso, va, cambia el sentido del círculo, vamos, si puedes, eleve más la rodilla, va, pues no me bajes el círculo, va, aguántelo, ya vamos a acabar, vamos, 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 moviendo esos huesitos, descansa, un ejercicio más, y estiramos para recuperar un poquito los músculos del cuerpo, que no amanezcamos muy molidos, listo, en tres, en dos, en uno, recuerda acá, vamos Luzda, eso, eso, ojo a la rodilla, ah, que no puedo hacer la estocada, llevo la pierna atrás, listo, que no puedo subir los hombros porque tengo un problema, hasta acá, listo, siempre opción, busca la opción, va, inhala, exhala, inhala, exhala, vamos Luzda, vamos Luzda, eso es, activando abdomen, ok, vamos, ya vamos a acabar, ya vamos a acabar, ya viene lo rico, estirar, vamos, respira, inhala, exhala, vamos, ok, párelo ahí, recupérate, respira, inhala, vamos Luzda, exhala, no puede parar nunca, ahí terminé, ya me senté, no, no es conveniente, te puedes marear, recuerde, hay que estirar, así como hay que calentar antes de, siempre hay que estirar después de, listo, va, estiramos un poquito los hombros, cámbialo, siempre inhalo, exhalo, disfrútelo, atrás, hasta donde lo puedas subir, si te da, y puedes ir más abajo, excelente, si no, hasta donde puedas, eso Luzda, muy bien, te quedas a un lado, cámbialo, vamos Luzda, abajo, relaja, relaja la espalda, vamos Luz, recuerde, aproveche siempre este espacio, que Telemedellín nos brinda, es un espacio de salud, es un espacio de esparcimiento, de diversión, para que te alejes un poquito, de la realidad que estamos viviendo, disfrútelo, aprovechelo, siempre a mover los huesitos, Luzda, excelente, un placer tenerte acá, muy bien televidentes, espero lo hayan disfrutado, tanto como yo, hasta la próxima, un poco de atleta, un poco de atleta, y, un poco de atleta,